Es el día que Jesús vuelve a nacer. El niño Jesús es la madre de Jesús. ¿El niño Jesús es la madre de Jesús? ¡No! ¿Qué dice? ¿Cómo es eso? ¡No! ¡Eso es posible! ¡No! La madre de Jesús es María. ¿Y el padre? ¡José! ¿Y el niño Jesús? Pues es él. ¡Sí! Pues pongo el árbol de Navidad y después pongo unas bolas muy brillantes que son doradas. Veren, un reino que brilla. Y también pongo unas manualidades que hago con mi mamá de Navidad. Hay bolas para decorar, vendas para de Navidad, esas de purpurina. ¿Por qué? ¿Por qué? Son los que fueron a ver a Jesús y son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y podemos elegir el que nosotros queramos. Por ejemplo, yo elegí Gaspar. ¡Sí! ¡Gaspar, Melchor y Baltasar! ¿Y cómo sabéis cuál es cuál? ¿Por qué? Porque mi papá me lo ha dicho cuando yo era bebé. Uno se llama derecho y uno va al tatar y uno va al tatar. Y el diario dice que el ciste se cayó. Los reyes magos son los que nos traen los juguetes. Los dos. A mí los reyes magos. A mí los dos. A mí me gusta los dos. Es que traen muchos regalos y nos ponemos locos. Locos. Nos ponemos un poco... Pache, pache. ¿Y qué traes? Que hacemos una carta. ¿Y qué escribís en la carta? Escribimos los regalos que los queremos. La carta es como un papel blanco. Y para escribir cosas. Sí, lo que quieren que te den. Y hay un buzón para donde va cuando visitas a Papá Noel y un buzón y ahí lo metes. O sea, es como un folio. Pones tu nombre y luego pones las cosas que quieres. Así los reyes magos lo saben. Ayuda a mis papás. Le ayudo a hacer la lavajillas. A mi papá le ayudo a hacer la comida. Pues, pues yo me recojo el plato, me he visto yo solo, aunque me da las cosas mi papá o mi mamá. Y también dejo el pijama en el cesto y la ropa sucia. A ponerla en la... A portarnos bien. No, a portarnos bien y escribirlo en la carta de la red. Y dormir. Y dormir. No es verdad, ¿eh? Sí. Ha venido la profeta. Ha venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!